Hice mal al quedarme junto a ti Fue un error perdonarte tanto Yo te mal acostumbré Nunca aprendiste a valorar Hice mal al besarte en los pies Fue demasiada adoración Nunca me preteneció Tu gran torpe corazón Batallé contigo tanto, tanto Y no lo merecía La paciencia no se me acabó De tu vida mía Decidiste ir por tu camino Hoy aunque hace frío No existe tu calor Decidiste Aquí ya no querías Todas tus mentiras Me cobijan hoy Así lo decidiste tú Gracias por el favor Así lo decidiste tú Mañana sale el sol Y llegaron los cazadores Chiquiquita Matallé contigo tanto, tanto Y no lo merecía La paciencia no se me acabó La paciencia no se me acabó Y tu vida mía Decidiste Ir por tu camino Hoy aunque hace frío No existe tu calor No existe tu calor Decidiste Aquí ya no querías Todas tus mentiras Todas tus mentiras Me cobijan hoy Así lo decidiste tú Gracias por el favor Así lo decidiste tú Mañana sale el sol Música 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 Música